Estos llevan pavas, ve, tan bonitos mis pavos, estos de como en cancha también, estos son los azulitos, ve, tan lindas mis minuitas azulitas, ve, acá son de coloritas, ve, casi rojitas con blanquitos, estos le llaman, estos le llaman, estos le llaman, niñitos, ve, todavía, no también le pongo su nombre, este frijol, este le llaman el frijol blanco, es el casto en el chambal, Estos son mis maíz cancheros, ven, estos son mis maíz negritos, ven, tan lindas, estos son mis maíz pajaritos, este es el pacho, este es el coloradito, este es el anajadito, este es blanco, estos son los arquíces, ven, tan lindas mis maízitos, aquí, este es el amarillo, este es el colorado, este es de coloritos, y también las mis maíz, ven, hoy día he cosechado mi maíz, y tengo estas variedades. Con el proyecto, Vigorización de la Diversidad Cultural y Biológica en 10 Comunidades Rurales del Perú, aquí en Cajamarca, los niños de las escuelas de Chuxen, Cirú, Choromarca, Jocos, Chugur, Churgap, Condormarca, Tinajones, Río Seco, Nueva Esperanza, Matara y Cochamarca, junto con nuestros padres y profesores, estamos trabajando para recuperar el cariño y respeto a la diversidad y variabilidad de semillas de maíz, frijol, ñuña, oca, oyuco, quinoa y coyo, que criamos en nuestras chacritas, también en el recuerdo de los saberes y oficios que hacían nuestros abuelos. En la escuela aprendemos a leer y escribir, pero también criamos las chacritas escolares, con el apoyo de nuestros padres y profesores. Siempre en Mingas, preparamos las chacras haciendo el barbecho y la cruza. En esta actividad haramos la chacra para que esté lista y pueda recibir las diferentes semillitas con cariño. Aquí todos participamos con mucho empeño y alegría. Cuando ya se acerca el momento de la siembra, vamos al mercado y a diferentes chacritas con nuestros padres y los amigos del proyecto Chacras, para recolectar toda clase de semillitas y así tener más variedades para que nuestras chacras estén más lindas y alegres con las semillitas de colores. Los coles son bonitos, de varias colorcitas. Son moraditos, amarillitos, verdecitos. Son de colores y son bonitos y le alegras en la chacra. Para sembrar, ahora tenemos en cuenta los saberes que nuestros abuelos nos han dejado. Por eso sembramos en luna madura, para que den bien y con más ganas. Hoy día hemos sembrado con mi hermanito maíz pacho, maíz pajarito, maíz canchero, maíz, ocas, oliocos, papas y lo hemos sembrado con alegría para que se dé bueno. Mi papá nos cuenta que cuando el capulí floree en octubre, porque el maíz va a dar bueno. Hemos hecho la siembra hoy día del maíz, semillas de anteriormente, que ya no sembrábamos acá, ¿no? Ahora estamos recordando nuestros tiempos anteriores, que sembrábamos. Entonces, ahora hemos sembrado y también lo hemos probado. ¿Cómo está ese sabor? ¿Rico? Rico. Ya, rico. Y ahora esperamos hacer la cosecha, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que vamos a hacer en la cosecha? ¿Para la escuela, para todos, para comerlo? ¿O lo vendemos? Ah, para comerlo, aprovecharlo, porque tiene bastante alimento, ¿no? Durante la siembra, en luna madura, cada uno de nosotros cumple una labor importante. Unos guían las yuntas, otros echan las diferentes semillas de maíz, frijol, ñuña, quinoa, pollo y oca. Luego el guano y el estiércoles de los animales. Sembrar mi quinoa, cantando mi carnaval. Estas semillas que estamos sembrando, semillas de colores. Y ellas van a ser para cosechar los placeros, mote, choclos, cancha, humas, tamales, patasca. Nos gusta sembrar estas semillas, todas mezcladitas en melgas, para que se ayuden unas con otras, con xaiwas de quinoa o coño. Mientras tanto, nuestras mamás y algunos de nosotros vamos cocinando el rico almuerzo, para compartirlo entre todos. En las escuelas, estamos recuperando nuestra cultura a través de labores como los tejidos centelares a calvo. Hacemos el lavado de lana de oveja, hilado, torcido, hundido y los teñidos de lana con tintas naturales en luna madura, para que agarre mejor los colores. Además, estamos aprendiendo a tocar los instrumentos propios de la región, como las flautas, quenes y antar, para alegrar nuestras mingas en las chacritas y acompañar las fiestas. Volviendo a nuestras chacritas escolares, vemos que las semillitas se han convertido ya en plantitas y nos alistamos para el deshiervo y el aporque en luna madura, porque tienen que estar vestidas, abrigadas y limpias para que puedan crecer más bonitas. Aquí, siempre nos guiamos de las semillas. Cuando se encuentra una arañita con su quipe, es porque va a ser un buen año, vamos a tener una buena cosecha de cualquier sembradito, eso no es solamente para una siembra, sino que para toda siembra. Esa es una seña y también es un costumbre que viene de los antiguos. El 1 y 2 de noviembre, vamos a los cementerios a visitar a nuestros difuntos. A ellos les llevamos agua bendita y quemamos romero, porque vienen de sed y hambre. En nuestras casas, preparamos ofrendas, comiditas, pancitos, frutas y todo lo que les gustaba a las almitas que en esos días vienen a visitarnos. Desde antes se han acostumbrado los antiguos que dicen que todos los años vienen patosantes a comer las almas y por ese costumbre que tienen hasta ahorita. y no se quita el costumbre. Ya llegaron los carnavales. Todos estamos contentos al ver que las chacritas están bonitas. Mis compañeritos, papás y profesores vamos a bailar y a cantar alrededor de ellas. Todos llevamos banderitas de colores para alegrar a la diversidad y variabilidad de semillas. También les echamos chicha y pétalos de flores a las chacras para que también participen como personas y agradecerles por los alimentos que nos dan. Al ver que las chacritas ya están listas para ser cosechadas en el luna madura iniciamos esta actividad con la participación de todos los que hemos acompañado en la crianza de nuestras semillitas. Terminada esta labor todos disfrutamos de la cosecha que nos alimentará durante el año. Guardamos para semillas, separamos para la comida, para compartir e intercambiar ritualmente con los demás. Hoy hemos cosechado los choclos, el maíz pajarito, el maíz canchero, el pacho para comer con nuestras papas ancochadas, con los profesores, nuestros compañeros y todos los que estamos acá en la escuela. Estamos muy alegres porque ya no hemos tenido tantos años la quinoa y hoy estamos alegres porque es bien alimento y de aquí voy a semillarme tanto para mí como para mi familia, para mis vecinos, porque ya no ha habido tantísimos años y se han perdido las semillas y felizmente que hemos tenido una oportunidad que nos han donado y yo les he sembrado y están tan bonitas las plantitas y así tienen que crecer las semillas que se han ido perdiendo año tras año. Las tristes canciones cuando llega la fiesta de San Isidro Chacarero le ofrendamos nuestras semillitas de colores como una muestra de agradecimiento por la buena cosecha. Las actividades chacareras no solamente las realizamos en las chacras escolares sino también tenemos cada uno de los niños chacritas que nos dan nuestros padres para criar nuestras semillitas. nosotros le hemos dado a mis hijos su chacrita para que siembren sus soquitas sus suyucos su maíz y su maíz para su cancha y su maíz con sus niñas para que siembren que lo desierven ellos para que con eso se alimenten. Hoy en el distrito de Matara contamos con más de 70 pequeñas chacritas criadas por niños y niñas y se está distribuyendo vía las escuelas diversidad y variabilidad de semillas a unos 600 niños y niñas de dos escuelas rurales. Acá sembramos mi maíz mi quinoa de colorcito la alegre acá mi maíz pajarito ve hasta mis abas mis abas señoritas ve mi pajarito le voy a guardar para mi semilla también tengo co esta por acá arriba también sembran mis olyuk mis socas mis papas mis papas y las otras cosas echadas acá se orina mi toro porque está muy buena mi toro se orina acá porque está muy buena mi quinoa ve yo le cuido de los guanchacos de las palomas las uso con mi jefe también tienen derecho las palomitas de comer los guanchacitos también tienen derecho de comer porque también tienen hambre durante todo el año escolar junto con los profesores hemos elaborado calendarios agrofestivos de nuestros caceríos donde detallamos mes a mes las actividades chacareras las semillas que tenemos en cuenta para criar la chaca los rituales y fiestas en que participamos y las constelaciones que nos ayudan y acompañan en el cuidado de las chacintas además hemos elaborado cartillas para recordar e intercambiar saberes de nuestros padres y abuelos para que también en la escuela podamos aprender los saberes de crianza de la cultura y agricultura campesina andina para ser buenos criadores nosotros también aparte de hacer la parte práctica la experimentación con los quintes y los teñidos de lana los niños plasman los saberes en estas pequeñas cartillas lo tengo acá a la mano donde ellos van desarrollando cuál es la técnica del teñido por ejemplo acá el proceso del teñido con los materiales que tenemos acá a la vista entonces de esta manera nosotros también como docentes vamos desarrollando la capacidad de redacción en los niños aprovechando los saberes que ellos conocen es así como los niños de las escuelas de los caceríos de Matara estamos recuperando nuestras propias vivencias que ya estábamos olvidando ahora estamos felices de aprender de todo en la escuela y en nuestras chacritas de criar con cariño y respeto a las semillitas de colores para que nos acompañen por siempre y de sembrar de todo para comer de todo entre todos histoire y divers风 naciona nuestra naciona y nuestra naciona y presión naciona y nuestra naciona ¡Gracias por ver el video!